Pégate junto y súbelo, súbelo Que te pido una copa y nos besamos la boca Y yo, tú No me iré de tu lado hasta que me cines el último baile Si no estás conmigo yo no quiero a nadie En esto del amor aquí todo vale Ponte guapa más que paso a buscarte Ven, caile Pero ahora a mí se clavo de tus besos Siempre pienso en ti en cada momento Además te traje reggaetón para que me muestres Como se mueve la cintura pura Esa sonrisa es una locura pura Estoy en una noche de aventura pura Baby solo dime qué hacer Ven, me voy a ver Y sola, ella no se enamora Eso pasó de moda Contigo la bella que era su vez hasta la nube Y después ella me llama A las 3 y 5 en la mañana Sale de esa hora, no quiero nada Una foto suya en pijama y me tiene en su cama Y habla Con las amigas todas la van a envidiar Con el tankafunana nadie la va a parar Fili y un Grigus trajo en mi para acompañar Yo, eh Pero ninguno la va a acompañar No eres de liguera pero puedes ser mi dueña Me mira fijamente y yo le empiezo a hacer la señal Lo que toca se convierte en caro Su mirada equivale a un disparo Tura, tura Esa sonrisa es una locura pura Tú y en una noche de aventura pura Baby solo dime qué hacer Ven, me voy a ver Y sola, ella no se enamora Eso pasó de moda Contigo la bella que era su vez hasta la nube Y después ella me llama A las 3 y pico en la mañana Sabe de sola, no quiero nada Una foto suya en pijama Y me tiene en su cama en banda Tu ubicación Yo sí que te lo hago, cabrón El único que tapa tu dolor Se me quedó en mi cama Tu olor Tura, tura Esa sonrisa es una locura pura Tú y en una noche de aventura pura Baby solo dime qué hacer Ven, me voy a ver Y sola, ella no se enamora Esa sonrisa es una locura pura Eso pasó de moda Contigo la bella que era su vez hasta la nube Y después ella me llama A las 3 y pico en la mañana Sabe de sola, no quiero nada Una foto suya en pijama Y me tiene en su cama en... Shhh, eh Miel, Miel, Miel me digno Con el horno Que calor es de aquí, no? La doble EP Miel, Miel Miel, Miel La doble EP Gracias por ver el video.